¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Glorioso Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a todos esta tarde! Vamos en esta tarde con el gozo del Señor. Así es, vamos a darle comienzo a este servicio. Bienvenidos a la Iglesia Capilla del Jardín en esta tarde. Yo soy el Pastor Héctor Quiñones. Y esperamos que Dios se muera y se manifieste en su vida de una manera especial. Esperamos que así mismo pueda recibir Palabra de Dios. Y que todo lo que hagamos en esta tarde sea de edificación para su vida. Le pido en este momento que baje sus cabezas. Y si es de sus ojos, vamos a seguir morando. Y así mismo damos comienzo a nuestro servicio. Durante el proceso del servicio, con toda confianza, sientas en libertad de compartir cualquier petición que tenga. De compartir cualquier pensamiento. De responder e interactuar diciendo gloria a Dios. De compartir esta página ahora mismo con otras personas. Para que el mensaje de Dios sea predicado a través de todas las naciones. Como nos dice la Palabra. Amén. Así que vamos así mismo a bajar nuestras cabezas. Así moramos. Gloria a Dios. Amatísimo Dios, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta tarde. Te agradecemos, Señor Padre, porque sabemos que tú eres, Señor, la respuesta a nuestras preguntas. Padre, porque sabemos, Jehová, que aunque hay necesidades en este momento, que muchas de las personas y las familias que se unirán y se unen con nosotros, Padre, tú estás dispuesto a suplir. Mira, mi Dios, te pedimos así mismo, Señor, que tú toques vidas en esta tarde. Te pedimos, Padre, que tú restaures, que tú, Padre, levantes al caído mi Cristo. Padre, que donde hay desánimo, Padre, tú traigas aliento. Padre, que donde hay enfermedad, tú traigas sanidad. Padre, que donde hay necesidad, tú suplas en el nombre de Jesús. Oh, Padre, proclamos tus palabras, Jehová, Señor, sobre nuestras vidas en esta tarde. Padre, sabemos, mi Cristo, que no es en vano lo que hacemos, sino que lo hacemos para glorificar tu nombre. Que lo hacemos para exaltar tu nombre, Padre, porque eres digno. Espíritu Santo, manifiéstate, muévete, arrasa con nuestras vidas en esta tarde. Espíritu Santo, tócanos. Oh, que podamos experimentar, tener una experiencia, Padre, sobrenatural en esta tarde. Padre, contigo, mi Cristo. No queremos que este sea un servicio más. Queremos, Padre, Jehová, Señor, que este sea una experiencia que sea inolvidable. Una experiencia que marque nuestra vida. Que podamos acordarnos que el 11 de octubre del año 2020 pasó algo especial en nuestras vidas por lo que hiciste en este día. Gracias, Padre, Jehová, Señor, por lo que has hecho y por lo que harás en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Glorioso Dios. Así le voy a pasar la parte a mi esposa, que está con nosotros a través de Zoom. Para que ella sí comience entonando una alabanza que, titulada, No hay Dios más grande como tú. Ahí está, comparte las palabras en inglés. Así que, ahí donde está, si la sabe, cántela con nosotros. No hay Dios más grande como tú. Mi esposa con nosotros. Gloria. Amén. Gracias, Pastor. Dios le bendiga a todos en esta preciosa tarde. Me alegro de estar juntos con ustedes. Vamos a alabar a Dios y cantarle este corito. No hay Dios más grande como tú. Vamos a declararlo, vamos a proclamarlo, porque Él es fiel y no hay otro mayor que Dios. Aleluya. Así que canten conmigo para la honra y gloria del Señor. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios. más con su santo Espíritu, no es con espada, con el Espíritu, más con su santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, con su santo Espíritu, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no es con espada, con el ejército, más con su santo Espíritu, no es con espada, con el ejército, más con su santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, con su santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, con su santo Espíritu. Oh, con su santo Espíritu. Gracias a su santo Espíritu. ¡Glorioso Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que se moverán esos montes, glorioso Dios. Gracias. ¡Gloria a Dios! ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Glorioso Dios! Vamos así mismo entonces en esta tarde a buscar nuestras Biblias en el libro de Génesis, el libro de Génesis, así que ahí vamos a leer, en el libro de Génesis capítulo 3, vamos a estar leyendo versículos, el libro de Éxodo, perdón, Éxodo capítulo 3. Vamos a estar hablando un poquito sobre la historia de Moisés, y cuando lo tenga puede decir amén, o si no lo puede seguir así mismo en la pantalla, mientras así mismo leemos en esta tarde. Dice así. Apacentando Moisés, las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Oreb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora, y veré que es esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, éme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añadió, yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una buena y ancha. A tierra que fluye leche y miel. A los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del ebeo y del jebuceo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me han enviado a vosotros. Si ellos preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Moisés, así dirás a los hijos de Israel, de Jehová. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se recordarán por el siglo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amantísimo Dios, Padre Jehová, presentamos delante de ti esta lectura. Danos entendimiento. Danos, Padre Jehová, que podamos crecer. Y danos, Padre, también la habilidad, la sabiduría divina, Padre, para que podamos aplicarla, mi Cristo, a nuestras vidas. Para que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Mi Cristo, Padre, no queremos dar un espectáculo. No queremos que la gente nos vean y digan qué bueno es. Queremos, Padre, que tú nos mires y digas que tenemos un corazón contristo y humillado, un corazón dispuesto, Padre, para aplicar tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, y esto lo pedimos a sí mismo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces en esta tarde a sí mismo a continuar. Vamos a hacer una oración en este momento por las peticiones. Si alguna persona en este momento que se encuentra con nosotros por medio de Zoom, tiene alguna petición, por favor, la puede hacer conocer en este momento, la puede compartir. Y estaremos así mismo orando por ella. Solamente quita el silenciador y puede hablar. ¿Alguien tiene alguna petición en Zoom? muy bien, así vamos entonces tenemos acá nuestra lista de peticiones de igual manera vamos a así mismo también a recoger la ofrenda en esta tarde siéntase en libertad de poder entregar sus diezmos y sus ofrendas pueden enviarlos a gardenchapel.org 376, Dover, New Jersey 07802 también usando Paypal a info gardenchapelchurch.org o también usando la aplicación type.ly solamente escribe ahí mismo gardenchapel y ahí le sale la información o tenemos acá una petición Lily Beth puso que orara por la salud de Isabela la niña Isabela les comparto sigamos también orando por la hermana Linda sigamos orando por la tía de nuestra hermana Elizabeth también también vamos a estar orando por el señor Manny es el tío de mi esposa para que aparezca y Elizabeth como que quiere compartir otra petición si pastor quisiera yo pedir por la gente que que donan que hacen sus donaciones para la comunidad como por ejemplo las personas que han donado las cajas de biblia para nosotros también a ver para orar por ellos para que sigamos donando a la gente que necesita amén excelente vamos a seguirme entonces a orar le voy a pedir a mi a mi hijo Josías que él se prepare así a recoger la ofrenda en esta tarde y así mismo vamos a orar amantísimo Dios venimos delante de tu presencia señor te agradecemos padre Jehová por esta oportunidad gracias señor porque podemos acercarnos delante de ti padre con toda confianza padre con toda con toda fe sabiendo mi Cristo padre que que tú puedes hacer las cosas que necesitamos que tú puedes hacer aún más de lo que esperamos y aún más de lo que necesitamos mi Cristo mira padre en esta tarde le pedimos señor por la tía de nuestra hermana Elizabeth señor que tú le bendigas padre que tú continúes bendiciéndola padre y que tú suplas señor toda necesidad que tenga en el nombre de Jesús mira padre que presentamos también en este momento señora Isabela y su salud tú sabes padre lo que está pasando en su cuerpo mi Cristo y sabes lo que necesita padre extiende en este momento ahora mismo en el nombre de Jesús padre un toque de sanidad sobre su cuerpo tu palabra nos indica y nos dice padre que por tus llagas hemos sido curados padre esa palabra sobre su vida mi Dios mira Jehová te pedimos también en este momento por nuestra hermana linda gracias padre que ya pudo unirse con nosotros anteriormente restaura su salud mi Dios y que podamos así mismo para continuar acercándonos más hacia ti Jehová a través señor de la tecnología que tenemos disponible padre desde el hospital donde se encuentra padre que bonito mi Dios que tiene ese deseo padre de unirse a tu pueblo padre de escuchar tu palabra bendícele y guérdale de una manera especial y que prontamente pueda ser así mismo enviada a su hogar mi Dios te pedimos también señor que tu bendigas también en esta tarde a todos los donadores padre que de alguna manera o en otra han bendecido a las comunidades y a las familias te pedimos te pedimos que tu le suplas que le bendigas que le multipliques señor padre y que ese deseo de ser bendición a otros pueda seguir creciendo día tras día en el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas bendice las ofrendas bendice los diezmos padre que serán a sí mismos padres recogidos en este momento padre y que sea de bendición padre para que así tu palabra pueda ser llevada por todos los confines de la tierra en el nombre de Jesús pedimos estas cosas amén y amén glorioso Dios así que le pasamos la parte a mi esposa que ella va a estar entonando una alabanza en esta tarde un corito vamos a cantar otro corito aleluya quien vive Dios listo y a tu nombre gloria aleluya no hay nadie como mi Dios vamos a seguir con este con este tema porque en verdad no hay nadie como mi Dios aleluya Él nos ama y cuando le pedimos o oramos a Él Él nos responde así de interno aleluya no hay nadie como mi Dios no hay nadie no hay nadie como mi Dios no hay nadie yo le amo y él me ama yo le pido y Él me responde y Él me responde y contesta mis peticiones no hay nadie como mi Dios no hay nadie no hay nadie no hay nadie como mi Dios no hay nadie yo le amo y Él me ama yo le pido y Él me da yo le llamo y Él me responde contesta mis peticiones oh no hay nadie oh no hay nadie como mi Dios no hay nadie no hay nadie como mi Dios no hay nadie yo le amo y Él me ama yo le pido y Él me da yo le llamo y Él me responde contesta mis peticiones yo le amo y Él me ama yo le pido y Él me da yo le llamo y Él me responde contesta mis peticiones oh no hay nadie oh no hay nadie Él me ama yo le pido y Él me da yo le llamo y Él me responde Él contesta mis peticiones Él contesta mis peticiones Señor, es una gracias Padre oh contesta mis peticiones Amén y así cuando Él contesta siempre tenemos un testimonio que da bien lindo Aleluya para la gloria de usted de Dios Amén Amén Gloria a Dios Aleluya y así continuamos esta tarde purificando el nombre de Dios vamos a continuar por Santo Nueva de Lujo así que hermano la semana pasada terminamos nuestra serie titulada creada creados para grandeza y en el día de hoy vamos a estar comenzando una serie nueva que espero que honestamente sea sea un mensaje que le llegue hasta lo más profundo de su interior vamos a estar hablando bajo el tema experimenta su presencia experimenta su presencia experimenta su presencia experience antes de entrar a la oración right before we go to pray has experimentado a Cristo hoy have you experienced Christ today vamos a orar, let's pray amatísimo Dios, venimos delante de tu presencia dear heavenly Father, we come before your presence my God, we ask that you speak to us te pedimos Padre que hable de nuestra vida Padre derrama tu sabiduría derrama tu conocimiento, pour out your wisdom Father, pour out your understanding and your knowledge, Father, to us right now ahora mismo Señor para que podamos terminar este mensaje we can finish this message, Father and feel Lord that we are getting closer to you y que podamos sentir que nos estamos acercando más hacia ti, mi Cristo Padre, no queremos un mensaje como siempre we don't want a message like every time Padre, queremos una experiencia we want an experience queremos Padre, un toque to you, we want a touch my God that comes directly from you oh mi Dios, te pedimos en este momento para las personas que nos escuchan right now Father, we pray for the people that are listening oh mi Dios, te pedimos Padre que tu toques Jehová cada vida that you touch every life mi Cristo, que el que está el que está teniendo dificultad ahora mismo Padre, Jehová siguiéndote anybody struggling right now Father to follow you that they'll be able to recognize you my God que te puedan reconocer a ti, mi Cristo Padre, que puedan entender that they'll be able to understand Padre, que contigo todos lo podemos dar we have you, my God we can do all things pero tenemos que reconocerte we have to recognize you first y experimentar tu presencia to experience your presence in the name of Jesus en el nombre de Jesús Amén y Amén Glorioso Dios así que vamos a comenzar este tema sobre la presencia we're going to begin this topic about the presence lo que está acá con nosotros those of you who are joining me here in person you can see right on the TV you can see right on the screen the projection pueden ver la proyección acá en la pantalla y cuando pensamos en la palabra experiencia when we talk about the word experience cuando pensamos en la palabra presencia when we talk about the word presence yo estoy presente aquí y usted también I am present here and you're there so you're present via Zoom or you're present live está bajo bajo Zoom o YouTube o wherever it is you're watching o sea, la idea que esté mirando esto pero tenemos que tener cuidado we have to be very careful porque estar presente no significa estar presente because to be present does not necessarily mean to be present y usted dice pero y que es eso what do you mean mira lo que sucede en la escuela look at what happens in school en la escuela el maestro toma asistencia the teacher calls attendance they call the roster say Josías Quiñones and Josías would say que diría Josías present presente check y lo marca presente pero miren lo que pasa look at what happens si dicen Elizabeth presente Lady B presente so you're present physically está presente físicamente pero el problema es que si luego dicen y esto está pasando ahora ahora en la en la educación remota this often happens that with remote education where students will log on se meten en la computadora y luego se salen then they come out they leave it on lo dejan prendido y se va a caminar o hacer lo que van a hacer they go to do something else y luego dicen Elizabeth puede responder la número 3 por favor could you please answer number 3 pregunta número 3 question number 3 y Elizabeth se fue por allá a dar una vuelta she went for a walk así que estuvo presente en la clase she was present pero mentalmente no estuvo presente nosotros muchas veces en nuestro andar hacemos alguna de estas cosas sometimes in our daily walk with God we do some of the following things hay gente que visita a Dios there are people that come to church to visit God hay gente que se unió en Zoom some people that may join in Zoom or see this see this in the internet somewhere lo ven en el internet en algún lugar y lo que hace es que visita a Dios y que es visitar what does that mean visitar es entrar y salir sin obtener algo it's when you come in and out and you get nothing absolutamente nada escuchas por escuchar you listen to just to say that you listen entras por entrar you come in just so you could come in pero no estás buscando but maybe you're not seeking to have an experience tener una experiencia porque malo te digo de esta tarde que I tell you this afternoon my brother that it's not about showing up el punto no es solamente estar presente ahí que te vea la gente el punto es que estés metido it is for you to really be engaged que estés interactuando that you're interacting que estés escuchando that you're listening pero no escuchando con tus oídos not listening with your ears only solamente hearing with your heart escuchando con tu corazón y que tú puedas decir si yo creo eso para mi vida that you could say yes I believe that for my life hay gente que habla de Dios then there are people that talk about God pero aunque hablan de Dios pero even though they talk about God they don't live as if they knew who God was pero no viven su vida como si supieran quien verdaderamente Dios es así que estas son personas que hablando de presencia talking about presence pues está presente el nombre de Dios en su boca God's name is present in their lives pero aunque está presente el nombre de Dios but even though God's name is present in their lives God is not present in their lives Dios no está presente en sus vidas luego tenemos personas que tristeza estas también how sad to see these ones es la gente que camina con Dios o carga a Dios los people that walk with God or they carry God o cargan a Dios because they have the Bible porque andan con la Biblia y llegan la Biblia a todos lados they carry the Bible everywhere pero lo curioso es que usted nunca ve que esté leyendo la Biblia but they're never reading the Bible o si usted le hace una pregunta y you ask them a question and they don't know anything about it yo recuerdo un joven en la escuela I remember a teenager at the school y este muchacho cargaba una Biblia así pero esa como esta he would bring a Bible like this to school everyday think like this and he didn't put it in his backpack no la cargaba en su mochila él la cargaba en las manos he would carry it in his hands pero sabe lo bonito de eso you know what was beautiful about that que él ahí en la escuela right at the school él se sentaba y él leía la Biblia he would read the Bible while he was there y no solo eso no solo eso he would talk to the people around them about it él le hablaba a los que estaban alrededor de lo que estaba leyendo y tenían conversaciones sobre esos temas they had conversations about those topics porque ese joven because that young man was trying to seek to be in the presence of the Lord no solo experimentar la presencia not only experienced the presence of God he wanted to bring other people to the Lord because él quería traer otras personas a la presencia de Dios y luego hay gente que le claman y le hablan pero no escuchan then you have people that call out to him and talk to him but they don't listen que bonito es cantarle a Dios it is beautiful to sing to God que bonito es hablar de Dios to talk about God que bonito es pensar y meditar and it is beautiful to think and meditate in the Lord pero Dios te está hablando también God wants to talk to your life y si no estás dispuesto a escuchar if you're not willing to listen then you're not really experiencing his presence no estás experimentando entonces su presencia Dios quiere que tú entiendas God wants for you to understand Dios quiere que tú puedas experimentar God wants for you to be able to experience his presence experimentes su presencia pero como vas experimentar su presencia how are you going to experience his presence si lo que tienes en la mente no va con el hecho de que estás presente en este momento what you're thinking maybe about right now has nothing to do with the fact that you're listening to this message I am sorry to tell you lamento decirte your life is not about you tu vida no es enfocada en ti your life is not about me tu vida tampoco te enfocada en mí my life is not about my children mi vida no está enfocada en mis hijos my life is not about focusing on my wife mi vida no está enfocada en enfocarme en mi esposa my life is all about God mi vida tiene que estar toda enfocada en Dios y si yo enfoco mis ojos en Dios y si yo enfoco mis ojos en Dios voy a experiencing presencia como no presencia he experimentado si pongo mi vista en Dios experimentaré una presencia como nunca he experimentado antes y cuando yo tenga esa presencia when I have that presence in my life yo voy a poder ser un buen marido I'm going to be able to be a good husband voy a poder ser un buen padre I'm going to be able to be a good father voy a poder ser un buen hijo un buen hermano un buen hermano un buen hermano un buen hijo un buen hijo por el simple hecho due to the simple fact que yo no estoy buscando agradarle al que me rodea I am not looking to please the people around me I am looking to please my mighty savior estoy buscando honrar a mi salvador poderoso glorioso Dios y hay gente que busca su presencia y ahí está donde queremos llegar en esta tarde and that's where we want to get to this afternoon the people that are seeking his presence cuando uno busca la presencia de Dios when you are seeking the Lord's presence tiene que haber una conexión you have to have a connection no puede haber una distracción you can't have any distractions el enfoque tiene que estar en la comunicación entre Dios y tu persona the focus has to be with the communication between you and the Lord y nada más and nothing else vamos a ver lo que dice la palabra en este momento let's look at what the word says el libro de Exodus capítulo 3 Exodus chapter 3 pero la razón de la confusión es porque el primer texto que le voy a leer está en Génesis capítulo 3 the first verse I'm going to share with you is in Genesis chapter 3 es en Génesis 3 versículo 8 no está ahí en la proyección it's not in the projection solamente se lo voy a leer I'm going to read it to you entonces el hombre y su esposa oyeron el sonido del Señor Dios mientras él caminaba por el jardín al fresco del día y se escondieron del Señor Dios entre los árboles del jardín Genesis chapter 3 verse 8 then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of day and they hid from the Lord among the trees of the garden así que hermanos el jardín del Edén fue la primera morada podríamos decir de Dios we could say that garden of Eden may have been God's first dwelling place here on earth Genesis 3 nos muestra que Dios estaba caminando a través de la tierra a través del jardín el día fresco Genesis 3 shows us that God was walking in the garden in the midst of the cool day y hay algunas características de esta morada there are some characteristics of this of this place que pueden ser vistas that could be viewed podríamos hablar del oro de los árboles de los ríos que fluyen de los guardianes we could talk about the gold the trees the flowing rivers the priestly guardians cosas que veremos en el futuro antes de que fueran creadas things that we would see later on in the future once God created all things pero quiero que entiendan que la presencia de Dios estuvo allí desde el principio de los tiempos y más allá porque siempre ha estado Dios no necesitaba una tierra para estar presente porque Él es Espíritu antes de que tu pensamiento comience before your thought even begins God already knows where you're going with it ya Dios sabe para donde va con ese pensamiento la presencia de Dios en tu vida es eminente the Lord's presence in your life is eminent it is essential es esencial no hay otra manera there is no other way for you to be able to be successful not in this life de ser exitoso no en esta vida for you to be successful spiritually ser exitoso espiritualmente al final del día after the end of the day eso importa más que todo that's going to matter more than anything y en esta tarde and this afternoon I just want to go over really quickly quiero discutir aquí rápidamente que es la presencia de Dios what is the presence of God es la presencia de Dios mismo revelado en un tiempo específico it is the it is the the presence of the person of God himself revealed in your life at a specific time cuando la presencia de Dios se manifiesta en su vida usted la siente when God's presence is manifested in your life you feel it así que como te pregunté anteriormente as I asked earlier have you experienced the Lord's presence has experimentado la presencia de Dios hoy si no la has sentido if you have not felt it escucha bien listen carefully I'm sorry to tell you me da pena decirte it is not my fault no es mi culpa it is not the fault of the singer you were listening no es la culpa del cantante que estabas escuchando la canción it is not the fault of the chapter that you read in the Bible no es la culpa del versículo que estaba leyendo en la Biblia es la culpa quizás de que tu mente tu corazón y tu espíritu no estaba preparado para meterse de lleno en la presencia de Dios it may be the fact that your mind your heart your spirit was not ready to fully engage and go in front of the presence of the Lord Dios le bendiga God bless Santo Dios su presencia es algo tangible his presence is tangible puede sentirse y puede verse en el ámbito espiritual it could be felt and it could be seen in the spiritual realm la presencia puede percibirse nunca a través de un hombre sino a través de Dios his presence can be can also be perceived not through mando it could be perceived through God la presencia es una atmósfera que envuelve el cuerpo it is the presence involves the atmosphere it involves your body es un momento que te cubre es como echar una sombra si we can take and put like a shadow above you poner una sombra algo que se derrame delante de ti te voy a mostrar en unos minutos I'll show you in a few minutes así que leímos anteriormente Exodus capítulo 3 we read before Exodus chapter 3 y es la historia de Moisés and it has to do with the story of Moses y la historia de Moisés ahí leyendo en el capítulo 3 we read in chapter 3 vamos a enfocarnos en algunas we're going to focus on some parts of this reading dice el versículo 2 dice y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego there the angel of the Lord appeared to him in flames of fire luego dice el versículo 4 verse 4 viendo Jehová que iba que él iba a ver lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo then he called them as he saw that he was going to look God called them from within the bush y le dijo que no se acercara y que quitara el calzado de sus pies he told them take off your sandals y en esta tarde yo quiero usar como imagen I want to use this simple sandals y ahí las voy a poner para que no se olviden I don't want you to forget que importan esas sandalias what who cares about those sandals first of all it's not those sandals dos son esas es lo que representaban esas sandalias this is what they represent pero vamos a ver rapidito quien era Moisés let's see first of all who was Moses hablando de tener una presencia con legado talking about having a presence with a legacy que es lo que hizo Cristo that is what Christ has done cuando tú dices de tu boca when you say the name escucha bien just listen carefully hay veces que queremos que nos den el mensaje más bonito nosotros we want to hear the best message queremos escuchar la canción más bonita we want to hear the best song pero escucha bien no hace falta mensaje there is no message needed solamente con decir proclamar entender y reflexionar en el nombre de Jesús just to be able to reflect think and say the name of Jesus that should be enough for you to connect with the Lord suficiente para conectarte con el Jesús Jesus Jesús Jesús Jesus Jesús 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 está ahí presente he's there present with you cuando clama when you call to him dice Jeremiah 33 Jeremiah 33 3 says call to me and I will answer you clama a me y yo te responderé y Dios no es hijo de hombre para arrepentirse ni es mentiroso he is not a son of man to be able to have to repent because he's not a liar él nos prometió que si cavamos a él he promised us that if we call out to him he's going to answer pero hay muchas veces en nuestras vidas que no queremos escuchar la respuesta we don't want to hear what he has to say que queremos enfocarnos en nuestro propio dolor de la vida we want to focus in the pain that we have in our lives y eso es lo que representan estas santas that's what these sandals represent estas santas representan de donde has salido where you have come from lo que cargas contigo what you carry with you y muchas veces hermanos no lo queremos soltar we don't want to let it go pero Dios le dice a Moisés God tells Moses hey Moses quiero quiero que te metas en mi presencia I want you to come into my presence pero antes de entrar before you come into my presence I need you to separate from this thing quiero que te separes de esto lo que te ha atado whatever has held you back lo que te ha aguantado sepárate de eso separate from that Dios quería que Moisés experimentara su presencia God wanted for Moses to experience his presence pero quería que Moisés entendiera but he wanted Moses to understand que él iba a entrar en un lugar santo that he was gonna go into a holy place y ese lugar santo and that holy place es la presencia de Dios it is the presence of God así que para los que no saben for those of you that don't know I'm gonna give you a really quick biography of who Moses is te voy a dar una biografía corta de quien era Moisés Moisés era un levita he was a Levi su padre era Amran Amran y su madre era Jocabel his father was Amran and his mother Jacobet ella le enseñó los caminos del Señor she taught him the ways of the Lord mientras que ella lo cuidó él pasó 40 años en el desierto he spent 40 years in the wilderness y mientras estuvo ahí él se familiarizó como era esa área he familiarizó with himself with what the wilderness was like cuando Moisés tenía 80 años escuche esto listen to this he was 80 years old he receives a calling from the Lord recibe un llamado de Dios y una cosa curiosa era que si habláramos de los 40 años antes cuando tenía 40 años if we were to talk to him when he was 40 years old él era una persona autosuficiente he was self-sufficient estaba en el pueblo de Egipto he was in the he was in Egypt and when he was there he had the ability to be able to control many things podía controlar muchas cosas y lo que él decía si hacía whatever he said would be done se le daba importancia a sus palabras his words had value and importance but in este momento but at this moment él reconoce he recognizes que no era la confianza en Moisés that he was not about having trust in Moses era el poner la confianza totalmente la presencia de Dios que iba a estar con él it was for him to be able to understand that he needed to put trust in God's presence I was going to be with him la presencia que le iba a guiar the presence that was going to Cairo la presencia de Dios ya estaba invisiblemente invisiblemente before Moses saw the burning bush antes de que de que Moisés viera esa esa salsa ardiendo ya la presencia de Dios estaba ahí God's presence wasn't already there te pregunto en esta tarde I asked you this afternoon cuántas veces how many times has estado la presencia de Dios ahí y tú no la has experimentado how many times has God's presence been there and you have not experienced porque te explico en esta tarde la presencia de Dios la puedes experimentar en tu trabajo you could experience it at work se puede experimentar en una prisión y could be experienced in a jail no importa donde te jites no se importa where you are no importa lo que estés haciendo y no se importa what you're doing hasta manejando puedes sentir la presencia even as you're driving you can feel the Lord's presence pero déjame decirte en esta tarde que es una decisión it is a decision that you have to make la presencia de Dios aparece visualmente his presence appears visually aparece oralmente cuando le habla a Moisés so first is the burning bush primero es la zarza ardiendo que no se consumía as he was not consuming itself y luego así que visualmente visually después oralmente his presence orally as he called Moisés 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 le llama y luego aparece y clama en santidad y en reverencia there he calls out to Moses asking for holiness and reverence luego miramos la segunda porción and we look at the second portion y en la presencia experimentada y en vivo the experience and life presence hermanos brother yo yo le puedo yo le puedo hablar a usted I can talk to you about a great singer un cantante grandioso I can talk to you about a great concert de un concierto grandioso pero no es lo mismo uno experimentarlo en vivo it is not the same for you to experience a life no es lo mismo tener esa experiencia when you have that experience donde el enfoque se vuelve en ese momento the focus becomes where you are at that moment y hermanos la presencia en vivo when you can experience that that presence live esa presencia con legado que hablamos anteriormente that presence vamos a regresar un momentito acá let's go back for a moment esa presencia con legado that presence with the legacy dice que Cristo Dios había visto y oído y conocido y descendió God had seen he had heard he had gotten to know and he was concerned and he came down to his people vino en medio de su gente el veía el sufrimiento he saw the suffering el entendía he understood el quería que ellos supieran he wanted for them to know que el no los iba a desamparar that he was not going to forsake because they leave them behind Dios no te ha desamparado a ti he has not forsaken you either el no te ha pasado por alto he has not taken you for granted el te ama he loves you el quiere trabajar en tu vida he wants to work in your life pero si cuando se acerca a ti when he gets close to you si el único enfoque que tiene es the only focus you have in your life is to drown in your own situation es unirte en tu propio problema déjame decirte let me tell you que Dios no puede estar God cannot be present if your life is already taken si tu vida ya esta tomada aprende learn a ir delante de Dios to come before the Lord y pon tus preocupaciones delante de sus pies and put your worries and your concerns before the Lord su presencia trae ese legado his presence brings a legacy su presencia es demasiada para nuestra humanidad his presence is so much for our humanity que por eso ve que Moisés se escondió that's why Moses hid his face porque es demasiado it's too much for us su presencia es activa ya que ve es activa ya que oye es activa ya que conoce his presence is active in our lives because he sees he hears he knows y también está dispuesto a desentener he's also willing to come down to meet us when we are in need luego continuamos entonces en el versículo 12 verse 12 dice ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal verse 12 says and God said I will be with you go pero miramos el versículo 12 when we look at verse 11 escuche a vida listen carefully Moisés esta es la presencia de Cristo he's in the presence of Christ he's in God's presence la presencia de Dios the angel of the Lord verdad que es de Jehová and while he's there mientras está ahí y Dios le dice vean God tells him to go Moses does not go he does not say here I am send me y no dice aquí estoy envíame a mí como en Isaías as we see in Isaiah no dice eso he doesn't say that en lo que dice what he says who am I to do this quien soy yo para hacer esto y le dio a Dios como cuatro excusas diferentes he gave God like four different excuses pero mire lo que pasa look at what happens cuando estamos en la presencia metido de verdad when we are in the Lord's presence just there in a real way nosotros cogemos esos pensamientos we take those thoughts and we push them to the side we cast them aside lo echamos a un lado porque entendemos because we understand that it is not about what I can do no es lo que yo pueda hacer it is not about what I can say no es lo que yo pueda decir it is not what I can think no es lo que yo pueda pensar it is all about Him todo lo que pueda ser Dios su presencia está en nosotros su presencia es prometida His presence is with us and His presence is promised su presencia en nuestro todo His presence is our everything there is nothing greater and bigger no hay nada más grande y más importante que la presencia de Dios en mi vida than the Lord's presence in my life su presencia nos envía y nos diría His presence sends us and direct us y es tan maravilloso lo que dice Dios it is so wonderful what God tells Moses y que voy a decir yo cuando le pregunten que quien me mandó what am I doing to say when I am told when I am asked who sent me yo soy el que soy te envió I am that I am has sent you te digo en esta tarde I show this afternoon que necesitas de Dios what do you need from God because He is what you need Él es el que necesitas porque Él es el gran yo soy He is the great I am y en esta tarde te pregunto I ask you this afternoon ¿por qué? una pregunta que nos podemos hacer a question we could often ask ourselves ¿por qué yo no siento la presencia de Dios? una razón simple puede ser por el pecado que está en tu vida simple reason might be because you are living in sin quizás al frente de los ojos de las personas que te rodean nadie lo puede ver maybe in front of the eyes of the people that surround you they can't see it pero Dios conoce tu corazón y tu mente God knows your heart and your mind y si lo que hay aquí lo que hay aquí este es pecado if what's here is sin no vas a poder experimentar la llenura y la presencia de Cristo en su totalidad yo no creo que no voy a go to experience the fullness of Christ in his totalidad eso ese pecado crea como un tipo de pared that sin creates some sort of wall that separates you from his presence y cual es el propósito de la presencia what is the purpose of God's presence que la palabra de Dios sea manifestada en tu vida for the Lord's word to be manifested in your life para que las promesas de Dios sean manifestadas en tu vida for the Lord's promises to be manifested in your life ahora como podemos entrar en la presencia de Dios how can we go deep into the presence of God entramos en la oración en el ayuno en el estudio en la alabanza we could go in into his presence with prayer fasting study and praising him pero escuche bien but listen carefully la clave principal the key the key main thing to do es la adoración is worship porque la adoración es reconocer quien Dios es when you worship you recognize who he is y tu le alabas por quien el es you worship him because of who he is y le puedes decir and you could say God I thank you te doy gracias Dios I thank you because despite my flaws despite my past a pesar de mi pasado despite of where I come from a pesar de donde yo vengo esto mi Dios this this past este pasado tú estás dispuesto a olvidarlo you are willing to forget it and to forgive about to forgive us estás dispuesto a perdonarnos por el y poder mirarnos y mirar nuestro deseo de unirnos hacia ti then you could come and you could see us God and you could look for us for the desire that we have to connect to you así que hermanos la adoración es un momento importante the worship is extremely important y tenemos que seguir progresando we have to continue progressing y seguir hacia adelante paso a paso we have to keep stepping step by step y mira si estabas subiendo y subiste 5 escalones you went up 5 steps and then you fell back 2 y regresaste 2 no te preocupes porque ya como quiera ganaste 3 you already got 3 ahead y el enemigo a veces quiere quiere hacerte ver como que ya ya Dios te va a rechazar y que no vas a poder conectarte con su presencia y que no vas a poder conectarte con su presencia pero si vas a poder pero you're gonna be able to connect porque Dios no te da la espalda God will not give you his back he's not gonna turn away from you no se va a voltear y darte la espalda a ti pero tenemos que adorar su nombre we have to worship his name tenemos que estar conscientes hermanos de que el es como de que Dios está presente en nuestra vida God is present in our lives el Espíritu Santo the Holy Spirit está con nosotros he's with us y tenemos que guardar nuestra vida we have to keep our life safe tenemos que buscar honrar a Dios we have to seek to honor God porque si no honramos a Dios if we don't honor God with what we do con lo que hacemos with what we say con lo que decimos with what we think con lo que pensamos how are we going to experience his presence cómo va a experimentar su presencia ahora por qué tienes que tener la presencia why should you have his presence in your life la presencia despierta el temor de Dios when you have that presence it wakes up this the fear of God that respect que es el respeto hacia Él despierta el deseo de adorar y un he wakes up a feeling to worship Him to connect with Him de conectarte con Él de levantarte en la mañana to wake up in the morning and say buenos días Espíritu Santo welcome bienvenido Espíritu Santo good morning Holy Spirit de acostarte en la noche to at night when you go to sleep not only say good night to your family no solo despedirte de la familia sino al mismo Dios just to God Himself que podemos y tenemos acceso we have access through Him through Jesus Christ a través de Jesucristo así que mire hermanos si hay algo erróneo en su vida there is something in your life that is wrong corre run fix it corrígelo ahora mismo para que puedas abrir ese camino a la presencia de Cristo so you can open that walkway to the Lord's presence y no quiero terminar esta tarde sin decirte I don't want to finish this afternoon without telling you que cuando falta la presencia de Dios when the presence of God is missing hay consecuencias there are consequences pueden leer la historia luego you can read the story later pero si mira en la Biblia if you look great slaughter for 30,000 foot soldiers fell Israel Israel lost 30,000 men perdieron a 30,000 hombres en ese momento y por qué fue why porque la presencia de Dios no estaba en ese momento con ellos because the Lord's presence wasn't with them at that time podemos ver en la Biblia you can see in the Bible over and over repetidamente repetidamente que cuando Dios estaba con el pueblo en God was with his people no perdían una batata de would not lose one battle pero cada vez que el hombre trató de interponer su intelecto every time a man tried to try to use his intellect to be able to then go and do what he thought was right lo que él pensaba que estaba correcto en esos momentos hubieron consecuencias negativas there were negative consequences el versículo 19 de ese mismo capítulo de primera de Samuel that verse 19 in 1 Samuel chapter 4 hay una palabra que dice en hebreo dice Iqabot Iqabot y esa palabra significa that word means que la gloria de Dios los dejó the glory of God left him yo no se tuar o no about you quiere usted enfrentar su vida diariamente you want to face life everyday y de repente que cuando vas a lidiar con algo you're about to deal with something for God to just walk away que Dios se aleje de ti porque Dios no te deja God doesn't leave you pero si mi vida y my life si mis actos pecaminosos y my sinful acts go against him van en contra de él él no va a poder estar conmigo porque como dijimos anteriormente as we said earlier él es un Dios de santidad y para estar en su presencia to be in his presence tengo que ser santo también I have to be holy tengo que progresar hacia esa meta I have to progress towards that goal así que hermanos punto para llevar en esta tarde llegue al punto diariamente donde pueda decir experimenté a Dios hoy get to the point everyday in your life where you can say I experience God today hoy experimenté I experience him today recuerde la presencia en reverencia y en santidad la presencia con un legado y la presencia experimentada y en vivo presence in reverence and holiness the presence with a legacy and the experience and life present practique la presencia de Dios practice God's presence espero que esta tarde esta noche I hope that this afternoon this evening esa pregunta pueda ser respondida con un sí experimenté la presencia de Dios yes I experience the Lord's presence today oremos let's pray amantísimo Dios venimos delante de tu presencia we come before your presence talking about your presence hablando de tu presencia talking about the fact my God hablando sobre el hecho mi Dios de que tu quieres tener una relación con nosotros that you want to have a relationship with us my God te pedimos en este momento Padre que nos permitamos que pase un minuto we pray that we don't allow one minute to go by donde no busquemos estar delante de tu presencia where we don't seek God to be in your presence mi Dios permite que podamos buscarte a toda hora that we can seek out to you every hour for your glory and honor para tu gloria y para tu otra gracias por tu presencia thank you my God for your presence in Jesus name en el nombre de Jesús amen y amen glorioso Dios así que hermano en esta tarde le voy a pedir hacia mi esposa ella va a estar entonando una alabanza my wife's gonna be sharing a song titled gracefully broken gracefully broken que me habla mi corazón it sticks my life me habla mi vida y simplemente dice que aunque nos sentimos Dios siempre está ahí Dios siempre está en control y Él siempre está orando en cada momento God is always working in our life no matter how broken we may feel inside God is always there and still before let's sing this song gracias gracias Dios tu eres poderoso Dios take on having these hands and multiply all that I am and find my heart on the altar and set me on fire yes yes set me on fire set me on fire set me on fire all that I am and find my heart on the altar again set me on fire set me on fire here I am and God arms my own head for He got my life gracefully broken yes my God God hoy me llego a ti creado en tus manos el barro yo soy mi corazón Señor regresa a ti aviva el fuego aviva el fuego aquí estoy Dios con brazos con brazos abierto con brazos y rindo todo aquí aunque quebrantado si Señor amén gracias amén tuya aquí estoy Dios con brazos también está con brazos con brazos con brazos en欧 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Amen! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Amen! ¡Gracias por ver el video! ¡Venga acá! ¡Gracias por ver el video! 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 Sobre ti su rostro Y ponga en ti paz The Lord bless you and keep you The Lord make his face shine on you And be gracious to you The Lord turn his face toward you And give you peace Que Dios les bendiga a todos Le amamos en Cristo Dios les bendiga Así que los que están en nosotros aquí en Zoom Dios les bendiga grandemente